Hola amigos, su tienda de artículos deportivos Artideport se complace en enseñarle en esta ocasión la pistola Gloss 17, es una pistola italiana de fabricación italiana es una pistola de munición de 9 milímetros esta pistola es una pistola de fogueo es un arma de fogueo, solamente hace el sonido la estamos entregando con las bolas de impacto las bolas de impacto son unas pelotas que se le colocan en el dispositivo de bengala y dispara la pelota ahorita al final del video haremos un ensayo, una demostración de como es el funcionamiento de esta arma para que vean como es el procedimiento para el disparo de esta pistola en esta ocasión la estamos entregando por la compra de esta arma estamos obsequiando las bolas de impacto estamos obsequiando la chapuza una chapuza para que pueda llevar en la cintura si es un guarda de seguridad o alguna persona que sea de la fuerza pública de pronto puede llevarla en la cintura si un civil no la puede llevar, no son permitidas llevarla los civiles no la pueden llevar en la cintura tiene una restricción se le entrega un cepillito para que pueda limpiar y hacerle la limpieza del arma la pistola viene con su dispositivo de bengala que es con el que expulsa las bolas estamos obsequiando dos carnet se le entregan dos carnet el arma es legal bajo el decreto 2535 del uso de las armas de pólvora negra es un arma permitida para defensa personal y es un arma que utiliza pólvora negra que es un arma de salva con el arma estamos entregando 50 cartuchos de salva son munición de 9 milímetros estos cartuchos amarillos la van a escuchar ahorita que van a ver que suena como un arma de fuego real hay otro tipo de munición que es una blanquita pero esa esa no suena tan fuerte y siendo como esta, blanca así pero esa no suena tan fuerte somos una empresa legalmente constituida ante la cámara de comercio tenemos todos los documentos en reglas se le entrega el manifiesto de importación de la DIAN del arma en este manifiesto de importación aparecen todos los seriales de las armas que traemos entonces por cada pistola se le tiene que tener su manifiesto de importación por eso en el carnet se le tiene que diligenciar correctamente y se le colocan los datos de la persona que vaya a portarla ahí lleva la marca, el arma, el calibre y se le entrega los se le entregan dos para que la persona que lo vaya a llevar lo pueda transportar como funcionan estas peloticas de goma usted debe introducir una bola de estas aquí en el dispositivo de bengala atornillarlo acá y con el disparo de la munición de salva expulsa la bola ya anteriormente había metido una acá así queda esto se lo mete bien lo atornilla acá y ahorita van a ver el video como la disparan bueno amigos hacemos envíos a todos los destinos del país estamos ubicados en la ciudad de Bogotá nuestra tienda se encuentra en la red como en las páginas de internet las puedes conseguir o en el Facebook las consigues también son réplicas idénticas a las armas de fuego reales bueno amigos ahora veamos como es el procedimiento de disparo con esta arma hola amigos vamos a hacer la prueba de disparo con la pelota aturdidora en la pistola Gloss 17 esta pistola es un arma de de fogueo salva o detonadora como se conoce en otros países esta pistola solamente hace el sonido pero también expulsa esta bolita esta bolita es una bola de goma es dura y eso solamente hace el disparo vamos a hacer la detonación y veamos como es el funcionamiento de esta arma es una arma italiana maneja munición de 9 milímetros son armas que se usan para el uso de como defensa personal vamos a hacer el ensayo la prueba de disparo ahí viene la bolita vamos a hacer otro disparo solo es reemplazarle o meterle la bola nuevamente ahí todo el día o , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Vamos a hacer el último disparo. ¿como ese? si no, esa es la que volvamos solo es colocarle la boquilla colocarle la boquilla con la bola ya si le pego otra vez son las mismas bolitas que usa que usa en el smart son unas bolas duras que sirven para disuadir o golpear a una persona solo para defensa personal esto no sirve para jugar paintball porque eso pega durísimo entonces amigos ya hicimos el ensayo con la pistola GLOT 17 y les demostré como funcionó la pistola ¡PORTE! ¡BORTE! 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 ¡Gracias!